Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Cristina Garza. Gracias, Jack. Comenzaron, lo hemos dicho ya, los juegos, por desgracia, los juegos del hambre, la farsa política, donde esta imagen, Jack, Cristina, de esos acarreados, las vemos no solamente en guitarra, las vemos a nivel nacional, Jack. Lo importante es, no hay dinero para apoyar a la gente, despensas, o darles un incentivo, pero si hay dinero para cargarlos, llevarlos a los mítines, exponer su vida, porque hay un tremendo virus y no se ha quitado ya. Pero los políticos, discúlpenme la palabra, les vale reverenda, y no se vale, Chris, no se vale, Jack. Sí, buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Cristina. Gracias. Adelante. Adelante, Jack, adelante. Gracias, gracias. Como siempre, adelante las mujeres primero, no quiero perder esa bonita costumbre. Así es. Adelante, Cristina. Bueno, Cristina, ya se arrepintió, voy yo. Ok, adelante. Sí, tienes razón, muchísima razón, y es lo mismo que yo pienso. No hay para infraestructura, no hay para obra pública, no hay para apoyar a la gente mayor, no hay dinero para pavimentar calles en las colonias populares, no hay dinero para, en el caso de Cancún, volver a reponer los tinacos con los lavaderos, con jabón, con agua, con papel, que se pusieron hace aproximadamente ya un año, y que fue básicamente una inversión que se perdió. Si bien no es culpa 100% del gobierno, porque lamentablemente también la sociedad en que vivimos se roba el material, los tinacos, todo esto, pero sí es su deber reponerlos, mantenerlos, porque como bien mencionas, todavía, y eso se le olvida a mucha gente, especialmente ahorita en épocas electorales, que seguimos en la tercera, si no es que ya viene la cuarta ola de contagios de coronavirus, y simplemente se han relajado las medidas de tal forma que hoy, precisamente, hablando del tema electoral, pues hoy precisamente suceden que todos y cada uno de los días de la semana donde los candidatos salen a darse sus baños de pueblo, simplemente no existen ni la sana distancia, no existen las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud, no existe gel antibacterial, no existe toma de temperatura, en fin, no por nada han subido en la última semana, los últimos 10 días, de 20 o 30 contagios diarios que se estaban reportando ahora, justo ayer se reporta que ya son 100 diarios, entonces, no es coincidencia, estos mítines sí están afectando, me gustaría tener las pruebas en la mano, sin embargo, no las tengo, pero tampoco tengo ninguna duda, que dentro de estos mítines existe mucha gente propensa, mucha gente mayor de edad, con conmovilidades, que son, pues, vamos, las más débiles en la cadena, y que, bueno, están expuestas, y que como bien mencionas, al final de cuentas, al político que va a hacer el mítin, que va a forrar de banderas un domo, que va a hacer repartición de refrescos, tortas y frutis, le doy a la reverenda madre lo que le pueda pasar a la persona que está invitada, hasta el final de cuentas, le están, y discúlpenme si ofendo a más de uno, pues, les están matando el hambre con un frutis y con una torta, y pues, esas agentes, de verdad, pues, no, no, no merece otro calificativo, más que gente torpe, gente tonta, simplemente siguen como borregos a estos políticos, cuando vienen de las zonas más marginadas, en donde hace tres años les fueron a prometer, y hoy no les han cumplido en absolutamente nada, hoy los vuelven a engañar, diciéndoles, es que sabes que, dame chance, que ahora sí te lo voy a hacer, hoy sí te bajo la luna de las estrellas, hoy sí te voy a pavimentar, hoy sí te voy a apoyar con esto, al final de cuentas se hablan de apoyos, se hablan de dar, se habla de hacer, pero al final de cuentas, pues, esta gente no acaba de comprender que todo se hace con el dinero de todos, la obra pública, la pavimentación, todo es dinero de todos los contribuyentes, de tuyos, míos, de Cristina, de todos los que nos están viendo en este momento, es dinero de todos, hace, ayer, para ser más exacto, tuve una pequeña, pues, exabrupto con un tuitero, una tuitera, que decía que cierto expresidente municipal de Cancún, había hecho esas calles de concreto, que seguían muy bien, permíteme, pero yo creo que vamos reconfigurando la oración, no las hizo el expresidente, las hizo en la administración de tal expresidente, con el dinero de todos nosotros, destinado para obra pública, que debió haber sido así desde hace muchos antes, sí, muchos después también, pero ojo, no hay que perder de vista que el presidente municipal viene, en este caso, estoy hablando de Cancún para no perder el foco, viene a administrar solamente el dinero de todos nosotros, los recursos que tiene el ayuntamiento, que son aportados por todos nosotros, eso creo que no debe de olvidarse nunca, no debe salir de foco, porque al final de cuentas, a veces mucha gente pone en un pedestal hasta acá arriba al presidente como si fuera un ser omnipotente, no, no lo es, es un simple administrador, y como tal, deberíamos, en un mundo perfecto, aplicar a las mismas leyes que la iniciativa privada, en donde si no funcionas a los tantos meses de prueba, o de contrato, simplemente te vas, no, lo que decía Cristina hace unos programas aquí, lamentablemente todavía no tenemos esas leyes, no tenemos la madurez política para que, hablando de elecciones, nuestros diputados que van a representarnos en el Congreso de la Unión, propusieran de una vez por todas una ley de este tipo, donde simplemente, si no hay resultados a tal, a los primeros seis meses, al primer año, al primer, al tercio de su mandato, de su administración, pues simplemente empezar a buscar las vías legales, políticas, e inclusive por medio de votaciones, para simplemente cambiar de un presidente, porque hoy vienen, hacen lo posible, pagan lo inimaginable para llegar a una silla, para después, recuperar la ganancia, es una inversión con recuperación de ganancia, digo, no en todos los casos son así, tú bien lo decías, hoy es el común denominador en muchísimos municipios, en muchos estados, es lamentable que no podamos madurar como ciudadanía, para crecer políticamente, para exigir a un buen candidato, y regresando al tema de Cancún en específico, pues hoy lo vivimos, tenemos a Chucho Pol, que es una combinación de derecha con izquierda, porque nunca me imaginé poder ver al PRD de la mano del PRI y del PAN, Chucho Pol, eso es lo que representa, un engendro de ideologías, que no tiene ni pies ni cabeza, simplemente vienen por el poder, tenemos a un independiente que nadie conoce, que era el suplente de Isaac Yannicks, que en su momento fue el independiente también, quizás viene por ahí por la escuela, es claro que este señor no tiene ninguna, ningún chance de ganar, eso es claro, quizás, y si le va bien, volverá a la regiduría, tenemos a Mara Lezama, que se quiere reelegir, cuando tuvo dos años y medio hasta hoy, serían tres años, si es que gana o no gana, de no brindar ningún resultado, y lo que más llama la atención es lo que estamos sufriendo, en este momento, Gerardo, la inseguridad tan amarga que nos aqueja en Cancún, en estos momentos que estamos hablando, ¿está sucediendo algún tipo de delito allá afuera? Escasamente hace un par de horas hubo tres atentados al mismo tiempo en la ciudad de Cancún, coordinados, Supermanzana a sesenta y tantos por el área del crucero, Avenida Guayacán con ciento treinta y cinco, y ya en lo que va al día, dos ataques a transporte público a balazos, donde un operador inclusive fue herido, llevamos tres muertos en el día, a base del ataque que acabo de mencionar, en fin, en la medida que, y al minuto en que vamos hablando, probablemente se está gestando algo más allá afuera, del que quizás al final de este programa te tenga que dar otra mala noticia, que fue baleado otro, en fin, no hay descanso, no hay un momento de tranquilidad, no podemos disfrutar una ciudad bella como Cancún, porque simplemente no sabes si vas a estar en el momento equivocado, en la hora equivocada, pero tenemos a unos candidatos allá afuera dándose baños de pueblo, yendo a los tianguis, diciendo que se van a agarrar de la economía informal para poder activar la economía, cuando vamos, por ahí en otro programa yo comentaba, estas personas no saben lo que significa tener un tianguis en frente de tu casa, que tenga que sacar tu carro a las cinco y media de la mañana, seis, porque si no, no lo puedes hacer en todo el día, que se vengan y se planten a cocinar pescado en frente de tu puerta, te dejen un reguero, estar recibiendo o escuchando improperios con niños menores en tu casa todo el día, en fin, una serie de inconformidades que los vecinos padecen prácticamente día con día, porque estos temas se van moviendo toda la semana en toda la ciudad, y bueno, en vez de que vengan y den una propuesta de quizás reubicarlos en un lugar donde no afecten a la ciudadanía, donde tengan un lugar inclusive más digno, reservar algún tipo de estacionamiento grande, canchas, etcétera, propiedad del propio ayuntamiento donde se les pueda reubicar, en fin, educar de manera en que no se sigan macerando los derechos de terceros, y ojo, no estoy aquí en contra de ningún taxista, son gente que recibe todo mi apoyo, son gente que recibe todo mi respeto, gente trabajadora que tiene que llevar dinero a su casa para comer, ojo, no es por ahí el tema, el tema es la afectación de derechos de terceros, que estos candidatos no alcanzan a vislumbrar, simplemente tienen obnibulada la vista, y no alcanzan a ver más allá de sus narices, de sus propios intereses, y de una verborrea que se cargan prometiendo cosas tan inverosímiles, como que va a haber un lugar especial, no sé cómo le llaman, vamos, no le han dado nombre, eso es lo que quiero decir, un lugar especial que para que atienda a los perritos de la calle, otro que va a ir a pavimentar, ahora sí, después de tres años, una calle, en donde inclusive les reclamaron que quedó mal, otra persona que está proponiendo, pues ya lo dije, la reactivación de la economía a través de los tianguistas, propuestas vacías, huecas, la última de Mara Lezama, que hace seis, ocho meses en época de lluvias, fue a decir que había un manto acuífero en el boulevard Colosio, y que se rehusaba a toda costa a darle solución al reencarpetamiento de esta importante avenida, que es una porquería el día de hoy, se te va la suspensión, pero hoy sí, estamos en campaña, y según viene a decir que ahora sí, que ahora sí ya hizo las gestiones necesarias, que ahora sí se compromete, cuando hace seis meses nos decía, hace seis, ocho meses decía que no, que no era su responsabilidad, que podía hacer lo que ella podía, que podía gestionar, etcétera, pero ahora ya lo promete, cuando claramente esto es, de competencia federal, ella podrá prometer todo lo que ella quiera, pero si la federación no manda el recurso, simplemente estaremos ante otra propuesta vacía, hueca, y en fin, así me puedo ir con todos los otros candidatos, el señor Balmaceda, que no sé si simplemente no le interese, dónde ande, quién lo cubra, mediáticamente hablando, simplemente no se le ve por ningún lado, en fin, no tenemos una opción decente, estamos entre la espada y la pared, ya lo habíamos comentado, eso hace meses en tu programa, Gerardo, no tenemos candidatos que nos represente, y encima de todo, tenemos una alcaldesa con licencia, ese no es el problema, el problema es quién se quedó, el primer regidor, Clara Luz Díaz, con su evidente falta de capacidad, personalidad, conocimiento, etcétera, hoy, después de casi, ¿qué? ya 10 días, un poco más, no se le ha visto declarar, no se le ha visto salir en alguna noticia, no se le ha visto querer, arreglar ningún tipo de problema, y nosotros, vuelvo a repetir, Gerardo, sumidos en una espiral de violencia, que no para, simplemente no para, lo dije hace mucho tiempo, en tu programa, cuando la violencia, cuando los crímenes, cuando los delitos, no se les pone un alto, lo único que va a pasar, es que se va a ir acrecentando, ¿por qué? porque el criminal, el delincuente, el crimen organizado, es sabedor, de que tiene puerta y manga ancha, para hacer y deshacer, en este municipio. Híjoles, ahora sí que, de verdad ya. ¿Me permiten se agregar? ¿No? No, por perfecto. Gracias, y si me permites, agravar, ya que has dado, una muy clara muestra, de cómo estamos, en los municipios, en Quintana Roo, este no es un caso, único, en Cancún, cabe aclarar, que en las anteriores, elecciones, para presidencia municipal, hubo tres municipios, ganados por el partido, Morena, tres municipios, que han estado, llenos, de corrupción, de corrupción señalada, de malos manejos, y que sí es muy preocupante, porque en los tres municipios, hay una, eh, interés particular, por no soltar, estos huesos. Sabemos, que el turismo, eh, condenado con la pandemia, ha sido una tragedia, seguimos teniendo, un montón de empleos, a la baja, y seguimos teniendo, eh, debilitado, todo el aspecto económico, sin embargo, estos, eh, candidatos, siguen interesados, en, a costa de lo que sea, llegar, y presidir nuevamente. El caso, en Playa del Carmen, por ejemplo, ahorita, nuestro gran amigo, Toño Ramos, está haciendo una denuncia, ante el Congreso de Quintana Roo, porque resulta que, la candidata independiente, en Playa del Carmen, una de los candidatos independientes, que lograron por ahí, eh, obtener su registro, resultó ser militante, del partido Movimiento Ciudadano, y que, al interior, de esta selección, de candidatos, resulta ser, una falla muy grave, y esto debería, impactar, en una nueva, eh, toma de decisión, para los candidatos, de todos los puestos, o sea, en realidad, es grave, el boquete, que le hace el mismo, IECRO, que es la entidad, designada, para darnos candidatos, o asignar los lugares, de gente que cumpla, pues, con los requerimientos, y emanados, de los partidos políticos, en caso de ser, una persona independiente, debería cumplir, con esta independencia, y sobre todo, desde el momento, de la solicitud, de ser candidato, a este tipo de puestos, de elección ciudadana, pues no mentir, y encontramos, Toño encontró, que hay una discrepancia, ahorita está en ese proceso, de eso, ya nos seguramente, va a venir a contarnos, y justamente eso, el señalar, que la política, tiene que dejar de ser, el centro de la, la humana, porque lo, estamos viendo, es personas, que están viendo, por su beneficio propio, y no por el colectivo, ahorita, también tenemos, Fernando, que, colocó, tuvo a, colocar, a una, porque, la gente, que, hay un tipo, de, un tipo de, 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 la silla, que le fue asignada, pues como propuesta, seguramente, también recibirá muy pocos votos, porque ni se conoce, y la gente ya está harta, y ese hartazgo se tiene que notar, justamente, al momento, del voto, ahí es la posibilidad que tenemos, los quintanaronses tenemos que, levantar la voz, lo que vivimos no es una democracia, ninguno de los candidatos que han sido designados, por ningún partido, que si los grises, que si los morados, que si, ningún partido, nos ha dado un dato digno, que pueda tener honorabilidad, que eso es algo que se espera, de un futuro administrador, y representante ciudadano, ningún candidato lo tiene, y entonces, ahí hay un boquete, dentro de la democracia, esto no es una democracia, porque no estamos eligiendo una persona, que realmente nos vaya a representar a todos, pero eso sí, Carlos Joaquín, gobernador de este estado, ahorita está, en una fiesta permanente, esta semana recibe, a gente del ámbito del turismo, de todo el mundo, haciendo un pequeño congreso, congreso, que también ha sido virtual, donde demuestra, que el Caribe mexicano, es un lugar ideal, para invertir, para venirnos a visitar, pero yo pregunto, ¿de qué sirve, ese trabajo, de promover la naturaleza, y las maravillas, que tiene este estado, si no hay la seguridad, para visitarlos, pero sobre todo, la congruencia, de que los ciudadanos, que estén viviendo, en el mismo paraíso, que están vendiendo, estas autoridades, y sí, tenemos un momento histórico, se llama, que estas son las elecciones, más grandes de este país, y es nuestro, gran momento, para que, señalemos las fallas, señalemos los errores, y tomemos decisiones, porque al final del día, nos está afectando, grandemente, el tema que comentaba, Jack, del ataque simultáneo, hace un par de horas, nos deja muy claro, que no hay, voluntad, por la parte de las autoridades, de darnos un estado, de paz, ¿no? Ahora mismo, no hay transporte público, porque están siendo, este objeto, de atentados, están quemando camiones, están baleando, combis, los mismos sitios, de las combis, están siendo baleados, y dime tú, si es personal, que necesita, ir a las áreas de turismo, a las zonas turísticas, trasladarse a estos espacios, para desempeñar sus funciones, ¿cómo van a ayudar? ¿no? Pero eso sí, mantenemos, dentro del estado, y dentro del municipio, porque además, hay una duplicidad de funciones, aunque lo diguen, tanto el estado, como el municipio, tenemos una asignación, de una dirección, de tránsito, dirección, o direcciones, como es el IMOVE, el Instituto de Movilidad, que han sido, totalmente grises, el IMOVE, durante cuatro años, porque tuvo la asociación, de ser Cintra, ahora es un instituto, formalmente, o debería ser, y dentro del ayuntamiento, de mis mujeres, hay una dirección, de transporte, que pues, por supuesto, nada más, estamos vetando, por un parásito, por un parásito, que también tengo que resaltar, que otro grave error, de la administración, de Melinda, les ama, ha sido, que, nos pintó, de guinda, un gobierno, total, que verde, porque ella no hizo, prácticamente, ningún cambio, de la administración, que dejó, de la administración, los mismos saqueadores, los mismos corruptos, siguen, y por supuesto, ella tiene la intención, de que sigan, aprovechándose del puesto, para exprimir a los, tan cruces. Imagínate nada más, Cristina, en el caso remoto, y digo remoto, porque si cabe, una muy buena posibilidad, de que Melinda no gane, a pesar de todas las porquerías, que están haciendo, como lo, ya lo vimos en el, en los acarreos, del partido verde, estaríamos hablando, que estas personas, en el ayuntamiento, no vamos a ponerles nombres, pero todos sabemos, quiénes son, están incrustados, en la contraloría, están incrustados, en la oficialía mayor, están incrustados, en, en, básicamente, en todos los, ámbitos del ayuntamiento, ya ni decir, siquiera del sindicato, estaríamos hablando, que sería, su cuarta administración, seguida, entonces, eso no es sano, para ningún, eh, pues, ayuntamiento, porque se vienen arrastrando, muchísimas cosas, se vienen guardando, secretitos, muchos secretitos, se vienen arrastrando, deudas, y no solamente, deudas fiscales, me, me refiero, sino, deudas políticas, deudas, este, sociales, por supuesto, que no han sido resueltas, entonces, yo creo que si es un gran riesgo, que no se haga, un cambio, una vuelta de timón, como se dice, comúnmente, en este ayuntamiento, eh, y no solamente, me refiero, a que hoy, el ayuntamiento está tapizado en mamparas, pintorrajeadas, a veces sí, a veces no, en que van, y algo es en algún tipo de protesta, etcétera, pero, hoy, el único cambio que pretenden para el municipio, algunos candidatos, es, poner una fuente, en la plaza de la reforma, es, darle una remodelada al edificio, que se supone ya debió haber, eh, eh, pasado, porque inclusive, se anunció públicamente, una inversión, para mejorar, el edificio del ayuntamiento, y es hora de que no pegan un tabique, ¿dónde está todo ese dinero? ¿quién sabe? En fin, ¿cuándo volveremos a ver el edificio del ayuntamiento? Eh, como hasta antes de esta administración, lamentablemente, esta administración, es de morena, todos teníamos, en algún momento, una buena expectativa, hoy, esa expectativa ha desaparecido totalmente, al menos, eh, me voy a enfocar a hablar de Morena Quintana Roo, es un desastre, de hecho, voy a aventarme aquí el comercialazo, ayer, volvieron, nuevamente, después, este es el segundo cambio de, dirigencia estatal, en un periodo de tres meses, vuelven a poner, a, eh, vamos, perdón, vuelven a cambiar de dirigentes, ponen al señor Aldana, ex regidor, parte de la planilla de Mara Lezama, y ponen a un señor, que, pues, prácticamente, es de recién ingreso, a, al estado de Quintana Roo, no es muy conocido, pero sí es hermano de un servidor público actual, entonces, eh, de un plumazo, Morena, el sende Morena Nacional, viene, quita, pone, y como si de calzones se tratara, te quita una persona, te pone una nueva, y los que estaban, quién sabe, ahora, ojo, no estoy defendiendo, al innombrable licenciado Parra, esposo de Maribel Villegas, que nunca debió estar ahí, para empezar, ni como interino, ni como nada, tampoco debió haber estado, la inoperante, eh, inexperta, Anaí González, hoy candidata a diputada, por un distrito, que ni siquiera ya sabe, dónde va a votar, entonces, eso te habla de una desorganización tal, a nivel, tanto nacional, como estatal, y es aún más grave, y es lo que nos vamos a enfocar, porque, no hay continuidad, no hay proyecto, no hay idea, ¿cómo van a hablar? Bueno, ya, el proyecto y la continuidad, lo tienen Marisama, oye, más tranza, así se podría leer, de alguna manera, ¿no? Pero repito, ojo, esta vez no está Andrés Manuel López Obrador, en la boleta, esta vez, lamentablemente, se van a volver a repetir, los errores de antes, en conjunto, con el partido, pues, que sí le sabe bastante bien, eso de la marrullería, a la corrupción, a regalar dinero, a regalar dádivas, a comprar conciencias, que es el partido verde, y como van de la mano, y son socios, pues bueno, ya te imaginarás, ¿no? Yo creo que no hay mucho que imaginar, no hay mucho que, de dónde se, no estoy descubriendo el hilo negro, todos sabemos, ahí está el video, y como ese video, seguramente van a surgir otros tantos más, de hecho, por ahí hay, en el Twitter, sugiero, sigan al Vigía Ciudadano, una persona, bueno, en mi parecer, hostea cosas, de algún modo, centralizas, a qué me refiero, ni se inclina al lado, para que se inclinan otro, lo han acusado, que es una cuenta alterna, de Isaac Yanix, no es así, oye, 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 y es real, la bronca de Isaac Yanix, con Mara Lezama, óscuro rollo, pues, depende cómo lo leas, y depende de qué lado estés, porque, hay quienes aseguran, que simplemente, le está haciendo el caldo gordo, a Mara Lezama, en la, en tratar, de dividir el voto, ¿no? hay otras personas, yo me inclino más, por el tema, de que Isaac Yanix, tuvo una, oportunidad de oro, cuando era independiente, de hecho, quedó segundo lugar, en las votaciones, pero, a partir de su, evidente, interés, de escalar, tanto posiciones, quizás, como económicamente, aceptó la secretaría, de la, la secretaria general, del ayuntamiento, para sustituir, a una persona, por demás, inoperante, Aguilar Osorio, y bueno, este, las críticas, empiezan a, a llover, ahí, a Isaac Yanix, porque de vendido, no lo bajaban, ¿no? De perro faldero, no lo bajaban, y no lo estoy inventando yo, ahí están todos los, todos los tweets, todos los comentarios, en Facebook, entonces, hoy, sí, efectivamente, creo que Isaac Yanix, llega un poco desgastado, más aún, que se adhirió, a este nuevo partido, Fuerza por México, del cual, todos sabemos, tiene tendencias panistas, de hecho, le dicen, el pan rosa, llega un tanto desgastado, más aún así, considero, que si hace una buena, campaña, puede llegar, a estorbar, de sobremanera, el proyecto, de continuidad, de su ex jefa, pienso que si tiene la oportunidad, sin embargo, pues bueno, hay que recalcarlo, soy de la edad también, de que él, debió haber ido solo, nunca debió haberse, aliado, con este partido, nuevo, de dudosa procedencia, y que bueno, le resta más, a él, personalmente, de lo que le puede sumar, caso contrario, al partido, al partido, si le ayuda, que esté Isaac Jennings ahí, porque ya tiene base, ya es conocido, un segundo lugar, en una votación municipal, pues es, es bastante envidiable, entonces, él está en una posición, en el que, amén de lo que él piensa, y de sus intereses, muy particularísimos, pues yo creo, que él debió haberse, seguido, continuando, por el camino, de la independencia, del camino, y al final de cuentas, se habla mucho, de con quién está aliado, quién está atrás, de él, se habla, que es el títere, de Maribel Villegas, otros dicen, que se está aliado, con, pues por ahí, oscuros, ex servidores públicos, como Romero de Champs, y otros tantos, se le, vamos, solamente ya, Isaac Jennings, nos podría, nos podría aclarar, el asunto, personalmente, y eso es una promesa, que aquí, voy a hacer, tengo, palabra cruzada, con él, una promesa, de una, de una entrevista, directa, sin tapujos, sin, vamos, directa, en todo el sentido, de la palabra, y vamos a tratarla, de hacer, esperemos, la promesa, la promesa, la tengo de él, directamente, es cuestión, de ponernos de acuerdo, para que si se puede, esté en este programa, y aquí, hacerla al aire, me gusta ya, Cristina, sobre todo, porque, más que poner, en confrontación, a una persona, de un partido, a otro, ciertamente, algo que tenemos, que tener claro, los quintanarroenses, es que, ya comprobamos, que hay una persona, que viene, a saquear, tanto los municipios, como el estado, no debemos darle oportunidad, infortunadamente, Isaac Hanick, como bien dice Jack, está rodeado, de un partido, en donde, da mucha risa, ver a su secretaria, del partido, que es una, venida, y no porque, ni quiera hacer yo, alguna, señalamiento, porque eso le resta puntos, pero la realidad, es que, entrar en la política, implica tener un conocimiento, tener una vocación, tener, compromiso, es correcto, tener un interés, colectivo, y tú puedes ver, esos posteos, porque ayer me, me tocó que me arrobaran, con una respuesta, y fue que, conocí, a señora, con un fotografías, desde, estos edificios, carísimos en Cancún, ¿no? con vista al mar, haciendo propuestas, de bien colectivo, y pues sí, eso es justo lo que no queremos ver, de los políticos, esta señora, claramente, no tiene ni la más remota idea, de lo que es hacer política, porque eso, ahora mismo, no nos funciona, y menos queremos ver políticos, de cualquier otro partido, compitiendo, con frivolidades, ¿no? Por decirlo menos, porque quisiera decir, la palabra, con P, y que terminen dejadas, haciendo, proselitismo, hueco, y proselitismo, en donde, estamos, o sea, ni siquiera, y lo más triste del caso, es que, ni siquiera han hecho, un señalamiento, una indicación, un respaldo al pueblo, de lo que estamos viviendo, en materia de violencia, en las calles, ningún candidato, ha dicho, a ver, guardia nacional, a ver, secretaría de gobernación, ninguno, pareciera, que en Cancún, las cosas, están como si nada, pareciera, que en Cancún, es únicamente, la playita, que tiene en la espalda, Jack, y no, estamos en una situación, crítica, no solo Cancún, ya también, nos tuvo que venir, un youtuber, canadiense, a hacer un video, muy, estuvo fuerte eso, donde hace el comentario, donde hace comentarios, claros, y señalamientos, claros, de que la policía, lo detuvo, para asaltarlo, la policía de Playa del Carmen, en plena Quinta de Nira, este tipo de situaciones, los, recuerdas Cristina, que eso ya lo habíamos comentado, justo aquí en este programa, ya lo habíamos comentado, de hecho, hay un video, bastante famosito, mucho, muy visto, tanto en el Twitter, como en el YouTube, de los taxistas, atacando, inclusive, saliendo de Cocobongo, a los turistas, y ya decía yo, que eso solamente, la punta del iceberg, porque después, de las 3 de la mañana, en ambas esquinas, tanto lado norte, como lado sur, de Cocobongo, hacia la avenida 10 y 15, existen grupitos, que a eso se dedican, quiénes son, quién sabe, por qué no les hace nada, quién sabe, perdón por el comercial, claro, claro, y justo, no vemos políticos, que estén señalando, como parte de la sociedad, porque al final del día, otra cosa, que los estúpidos políticos, no les ha quedado claro, es que ellos también, son parte de este pueblo, que si, los ciudadanos, no tenemos seguridad, ellos tampoco, deberían tener seguridad, así que, justo, esas son las propuestas, que necesitamos, y entonces, tristemente, no le abona, a la posibilidad, a Isaac Hanix, de ser competencia, para Hermelinda Lezama, tener un séquito de apoyo, que hacen política frívola, o política con la P, que terminen deja, y también un tanto política desechable, no, porque de verdad, yo he visto sus spots, y la verdad es que no levantan, por ahí, hace el favor de seguirme, el que al parecer, es su encargado, de sus videos, de su producción, a una persona, de nombre Toledano, la verdad yo le digo, échale ganas, no amigo, porque lejos de ayudar a, a Nick lo estás perjudicando, su primer video de promocional, fue con menores de edad, imagínate, exponiéndolos, a las redes sociales, invadiendo la, esfera jurídica, de los menores, o sea, eso, habla de un desconocimiento, profundo, y de un, pues, y respeto, hasta la pared de enfrente, y respeto, así, no empezó nada bien, repito, este, le ganas, recompongan el camino, de verdad, tienen una buena oportunidad, este, híjole, yo no me inclino, por ningún candidato, hoy, honestamente, no es, todavía la fecha, para, para decirlo, pero, pues sí, hay que, hay que, hay que tratar de ayudar, a estos candidatos, con propuestas, si se puede, aunque les vamos a hacer su chamba, honestamente, la verdad es que, los que vamos a seguir perdiendo, somos los que, nos quedamos a vivir aquí, los que vamos a seguir pagando impuestos, los que vamos a tener que seguir escuchando las ambulancias, las patrullas, los que vamos a seguir cayendo en los baches, los que vamos a seguir, seguramente, escuche lo que voy a decir ahora, sufriendo el tema de la basura, una vez que pasen las épocas electorales, y etcétera, los que nos quedamos aquí, son los que vamos a seguir sufriendo. ¿Señor Cris? Pues nada, yo creo que vamos a cerrar, bueno, vamos a, a continuar nuestra plática, la siguiente semana, justamente hablando de esto, me gustaría mucho, Gerardo, Jack, que tuviéramos un espacio, para dejar de hablar de violencia, pero, difícilmente vamos a lograr, vamos a conseguir un estado de paz, en Quintana Roo, no, repito, en Cancún ahorita, las cosas están, literal, que echan fuego, entre los baleados, en la zona hotelera, y los transportes públicos, baleados, e incendiados, es que a ver, vamos a, tendríamos que hacer un ejercicio, de memoria, Cristina, en las últimas, que te gusta, 24 horas, cuantos eventos, ha habido, vamos, de código rojo, como se le llama, en las corporaciones policíacas, y que incluye balaceras, baleados, muertos, etcétera, empezando por lo que tú dices, te robo, el comentario, el baleado, en plena zona hotelera, kilómetro 8, base, de autobuses, en frente de las oficinas, de Xcaret, el grupo empresarial, más grande, de Quintana Roo, en frente del, único supermercado, premium en zona hotelera, y en frente, de una plaza comercial, abarrotada, de turistas, junto a un hotel, de cinco, diamantes, como te queda el ojo, en pleno, bueno, de zona hotelera, y tendríamos que recordar que hace menos de cinco días, en ese mismo lugar, hubo un, una, decomiso, una identificación, de un objeto, explosivo, correcto, al interior del estacionamiento, de este centro comercial, recibieron la llamada, las autoridades, de, de este atentado, con explosivos, y sí, eso es lo que estamos viviendo, nuestro cotidiano, aquí en Quintana Roo, gracias por el espacio, porque tenemos que difundirlo, una lástima que esto no sea una noticia de ocho columnas, en todo el país, porque ahorita estamos literal, con un SOS grandotote, no sabemos para dónde correr, literal, porque no hay autoridad, que haga alguna recomendación, algún acto de presencia, hoy circulaba un mensaje, de estos códigos rojos, diciendo que ya estaban los tres, las tres órdenes de gobierno, en el ámbito de seguridad, atendiendo para, identificar a las personas, que cometieron el ataque simultáneo, sin embargo, eso no es suficiente, ni es suficiente, ni es una acción, que nos dé luz, para limitar estos terribles actos, de violencia, Gerardo, yo espero verte la próxima semana, espero vernos la próxima semana, pero ahorita una semana más, tenemos que decir, que hoy estamos mañana, quien sabe, porque la violencia en Quintana Roo, está crítica, más que nunca, es correcto, ya, de veras, este paraíso perdido, hay que recuperarlo, y ojalá, que la única forma, que lo tienen que recuperar, son los ciudadanos, poniéndose la pila, y exigiéndole, a las autoridades, gracias, y nos vemos la próxima, Sí, Gerardo, muchas gracias, gracias por el espacio, nuevamente, y ya que hablas, de recuperar, el paraíso perdido, a base de la ciudadanía, o en base a la ciudadanía, yo me voy a aventar, el comercialazo, yo he estado promoviendo, a Cristina Garza, para que todo aquel, que me esté viendo, y que no se sienta, representado, por ningún, político, de los que acabo, de mencionar, si no se identifica, con nadie, no pierdas tu voto, úsalo, usa la casilla blanca, y escriba el nombre, Cristina Garza, me gusta, es una opción, ciudadana, totalmente válida, y le vamos a demostrar, a las personas, allá arriba, en el INE, en Morena, en Fuerza por México, en PAN, que si, poco a poco, este movimiento, puede ir escalando, este movimiento, si puede ir, realmente representado, por ciudadanos, y ojo, el decir Cristina Garza, no quiere decir, que ahora nos vamos a montar, el nombre de Cristina Garza, no, si hay algún, ciudadano, que se quiera unir al movimiento, si hay alguien, este, de la iniciativa privada, si hay algún empresario, que tenga los mismos ideales, que comparta la misma visión, de que solamente, el ciudadano, puede, rescatar al ciudadano, bienvenido, al final de cuentas, decir, Cristina Garza, es una muy buena opción, es una persona preparada, es una persona consciente, es una persona, que nos, que tiene una visión amplia, política, voten por ella, no voten por el amigo, ya, porque, oye Jack, ya está, oye Jack, ya está, iniciamos la campaña, ciudadana, de nuestra amiga, Cristina Garza, porque no, empecemos, Cris, gracias, y por favor, la campaña, señores, ciudadanas, la campaña, para empezar a rescatar el paraíso, confiamos en nuestra amiga Cristina, y adelante, adelante Jack. Yo, sí voy a votar por Cristina, que estén muy bien todos. Hasta la próxima. Abrazote. No me digas, 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 no me digas. Café con.